Este es un trabajo, un método más integral, en conjunto con la federal, como bien dijiste, tránsito y seguridad ciudadana. Es un control de vehículos, de motos. Estamos tratando de hacer algo más llevadero para la gente que quiera transitar, para la familia ahora que se viene en las vacaciones, puedan disfrutar de estos lugares sin tener esos inconvenientes a veces con las motos, ¿no es cierto? Bueno, también se ha realizado hace fines de semana atrás un importante operativo sobre esta avenida con resultados positivos. Se han llegado del secuestro, se ha podido agilizar el tema de las motocicletas que ven para hablar los fines de semana, que por ahí era un pedido de los vecinos, estaba medio descontrolado. Sí, así es, es verdad. La verdad que era un pedido de los vecinos, de todas partes, el tema de los famosos estos motoqueros, que venían acá a lo que es la avenida Martijena, por decirte, en la Juárez José Paso, en el Mirador también, eran lugares de ellos. Entonces la gente, bueno, se veía media incómoda al poder transitar por ahí, disfrutar con la familia, poder tomar unos mates. Entonces nosotros hemos empezado a hacer estos operativos que muy bien, este fin de semana ha pasado, y bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, dándole punta a pie por lo que es iniciativa, señora intendente, siempre tratando de que la ciudad esté ordenadita. Son controles rutinarios, también es para el tema de la seguridad de ellos mismos, ¿no es cierto?, y de la gente que transita, y bueno, vamos a seguir en distintos puntos de la ciudad estos controles para que, bueno, podamos tener una ciudad tranquila y segura, que es lo que todos queremos.